de traer de ese pambas de verdad está en agua y más tarde no creo que en el día también están o cree que no depende a las 4 quizás sí porque el pan si me acordaba yo de ahora este camila venga pues venga ya sea formal pero primero vamos a empezar con jugar jugar venga ahí hay prc vamos a hablar primero con sugar va a jugar antes que nada vaya usted está consciente de lo que pasó a llover allá así se protegieron todo el tiempo o no entonces no se protegieron todo el tiempo pero jugar si vos hasta ibas a la tienda a comprar las cositas esas pero supongamos supongamos va otra cosita y va a comprar menos aquello también eso las dos cosas las dos cosas iban a comprar a pero como estaba abajo lo que pasa cuando estaba estaba rompido fue el día de la cena de la cena y ahí estaba retocadísimo no sabía lo que estaba haciendo ni memoria tener de lo que pasó de día porque mañana de que cuando naba va uno fuimos a encontrar va allá en panamá en colombia fue uno va y no creíamos nosotros no creíamos nosotros de que sólo una vez va toda la noche no eso quiere eso quiere decir eso quiere decir de que sin protección unas dos veces sin protección entonces vos estás consciente vos estás consciente que sí pudo haber quedado embarazada por 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 descuido por descuido es que aunque no yo yo sé bien bueno yo sé bien lo que hago no vos no sabe porque vos soy un experto vos no tenés experiencia con pareja entonces vos no sabes vos no sabes todavía lo que estás haciendo así como y más que estabas venga que aquí estamos aquí estamos pero no tenés tiempo mirá a ver allá chuga la catalella sin aquello ahorita le falta todavía falta chile falta picante todavía para hacer la diabla hija le falta que si quedan buenos y están picantes el que lo quiera comer porque está dispuesto a sufrir así nos queda solo nosotros pues sí esa vuelta bueno mínimo 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 es como que anda buscando donde agarrarse va es como así ligerito yo he visto vídeos sobre eso y es en cuestión de un pantalón es una responsabilidad para toda la vida medio esto para uno entonces vos estás consciente que que si va que si va entonces ahora viene la camila y como le dijiste camila yo no sé lo que va a hacer usted y no me quería ni abrazar a como si bien raro conmigo y así le diste de verdad chuga no 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 ahí estaba la que hizo tan paterna como fue paterna así le dijo como que es que yo vi que no solo estaba hablando así de lejos bueno tener que confiar en ella si ya te viene a decir va y si la ve ya con las dos rayitas cuál va a ser tu reacción le mandé cuando estaba en el barco le mandó una foto en el teléfono traerla pues necesito vela enseña el teléfono no la mandé no la mandé va a traer el teléfono pues ah el teléfono no quiere traer ¿dónde está? no tiene miedo no hay que conocer el trabajo lo dejo perdieron no de veras no me voy a utilizarlo a esa es la camila es que necesito vela pues viejo papá no para porque así en palabras uno no me puede decir ya va a ser la una las doce y media y nosotros estamos atrasados ay yo tengo que cocinar ay no por la culpa a la cataleja que no le enseñan a prueba pobre chuga ay chivera ya para almuerzo arroz tiene que ser vacícito con unas 4 libras digo yo no blanco blanco no blanco el arroz para el arroz chino eso hay un montón de arroz la mexicana me preguntó si quizás el arroz usted lo quería para serlo chino decir la mexicana que haga mi arroz por favor ya sabe como pero que lo haga como aquel día así rico mire este como ya son yo no soy papá ya son papá yo y papá no vamos a ser los padres hijos vos vas a ser la padrina y madrina no y y y y a eso me refiero yo no en otro sentido no pero después se asumen las cosas látima ya que el hijo y el hijo lástima el papá que va a tener pues si va nunca voy a estar preparada no no yo cuando el hijo se madure yo me concentro maduro vio vos estás listo para ser padre ya como hombre así pregúntame a la cataleja si está bueno nunca estamos ya mentalmente preparada ay no papá ya la hiciste sí ahí están las dos rayitas ve ya la acá aquí huele el teléfono de este de verdad de verdad ay 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 una foto para la portada vaya armando ahí está ahí tenés llave tomale una foto mejor aparte vos ya sin más chile un video esperate que no haya la cámara con limpiar la cámara ya a Mario no le gusta chile a él que va y casaba una vez a él está bueno a quien te ha ayudado no me ayudó me estaba ayudando quien quien no sólo voltea a llevar la chica pero he preparado yo va ella es el mío ya ya vio la cosa no lo ha traído así en físico pero pero en fotos ya lo vimos es que chugar no va a estar quieto pero la verdad que si la camila le está diciendo a chugar esta es la mano de la foto yo confío en la camila si porque es algo serio pues no le voy a hacer algo sin la broma es algo sin en lo otro no en lo otro no de que es tuyo yo no confiaría chugar de que es tuyo yo no confiaría pero de que si está si está está pensando en la vida emocional de la mamá a esto me refiero yo que yo no estoy preparada bien y tampoco el hijo está preparado para tener a los papás que va a tener viejo venga 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 que voy la paleta estamos en estamos en crisis yo estoy viendo no hay nada bueno nada bueno pero si están buenas todas pruécala de veras vamos ponle un pedacito nomás me quiero disculpar por lo que dije no si ya se escuchó pero en el momento que estábamos lo que estábamos hablando los ánimos que le estábamos dando chicle y que voy a llegar a ese momento es que no lo sabía yo sé que no sabía pero pero tratamos de decirlo o sea estoy de acuerdo con lo que dije no es correcto no es que está bueno pues pero yo como le decía a la Heidi va de que de que quiera porque están buenos los camarones entonces el que diga nosotros eso eso y el que diga yo quiero comer que le pique pues o sea que que sepa que son a la diabla no a es que un poquitito más denme un camarón para ver si el camarón se siente cuantas libras pasen de arroz cuantas libras la misma que se siente no la mitad por lo menos la mitad de esto lo mío cuatro libras ah no todo porque es más gente lo mío cuatro libras y normal con verduras del arroz con colorcito consomel lo que le vayas a echar mira mira la mexicana lo va a hacer bueno pues el millón era ahorita 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 me acordaba de eso yo ayer lo habiéramos hecho pero yo le dije que mientras ella estén así no le voy a hacer espérame mejor hacer arroz que te sirve de práctica eso no me dio permiso por disculparme espérame espérame así está bueno es un parcito mejor era brócoli los chiles de colores cebolla zanahoria no pica de picar no pica pero de que ya se van como la diabla para la gente pero como no queremos sino que quede para nosotros está más picante el pollo de la Nayeli está más picante el pollo de la Nayeli que no no pica pica ya para como dice ella para la gente si puede decir ah está picante pero si así lo quieren dejar así déjenlo como al final es tu receta vos decidís lo querés más picante menos picante ya no podés y dejarlo así no no está bien congelado don pay esto no se ocupa de aquí ahorita yo le voy a echar arroz 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 pero estábamos opinando que está duro pero está bueno está duro está duro para dejarlo tapadito nomás más tiempo eso le dije yo que lo tape bien que pasó me hablaba que así va quedando le digo y eso es todo lo tuyo por es todo lo tuyo sí está bien si no esperamos mucha gente está bien va que si va que calladas andado ahora Briseida del Carmen si andaba bien bien callada Briseida de Los Ángeles pues así como estamos hechovando no lo no así así mucho no para la cantidad de pollo yo creo que la mitad yo no sé porque yo no compré la bandeja pues sí pero porque íbamos a hacer más pollo le bajamos al pollo entonces menos todo pero voy a sacar de la bandeja no importa lo hacemos ah la arroz le puedo echar si mejor echemos probar con la mitad yo creo que es mucho pero le echo primero los hongos le puedo echar al arroz y le pueden echar a otras cosas yo mejor le voy a echar primero la crema y de último los hongos vaya ah sí 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 yo les hago mi ensalada que me pega yo primero sofrío los hongos